Hola mis amigos, desde la clínica 53, desde prevención del dengue, el dengue es una enfermedad viral transmitida por el vector y el mosquito Aves Agepti, síntomas, fiebre elevada, dolor de cuerpo, náusea, idómitos, activos o letras de los ojos, hemorrágico, presencia de sangrado por la nariz, encías, oídos, ojos y en heces, así como inmuretores y sin razón, descarrachizas son, hay que despejar todas las pecharras, dice Aves Agepti, se desarrolla en agua almacenada por más de 5 días, su incubación va de 7 a 11 días, se distingue por tener fracas blancas en sus patas, como pueden ver, Ahora vamos a hablar del virus del Zika Ojos rojos, percutivitis, dolor de cabeza, dolor muscular Afta, fiebre baja, dolor de espalda, sensibilidad a la luz, picazón, dolor en las articulaciones El Chikungunya, dolores intensos Articulaciones, dolor muscular, manchas rojas, dolor de cabeza, cúlpulitis y pérdida de peso Lo que automediques, lo que el punto médico Prevención, estas son las acciones que se deben realizar para mantener toda la vida en el proyecto Aves Agepti, gotea, lava, todos los recipientes, como botes, baldes, minas, exceso Recuerda que el agua almacenada por más de 5 días es un medio de incubación de Aves Agepti Para que tengan mucho cuidado mis amigos, ya ha habido muertes en esta situación Estamos desde la clínica 53 aquí en Nueva Bajara, Jalisco, México En el seguro social Nos vemos, bye bye